Aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos de Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scrohings. Estamos en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. De inmediato hacemos la invitación a los oyentes para que juntos busquemos la dirección de Dios en oración antes de entrar en detalles. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para pedir la presencia permanente del Espíritu Santo, aclarando nuestro entendimiento en los diferentes puntos que vamos a tratar en la lección de hoy. Gracias por darnos el privilegio de estudiar con los hermanos y los amigos, estas lecciones que nos ayudan a crecer en nuestro conocimiento acerca de la salvación que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre lo pedimos y en su nombre agradecemos. Amén. Pastor Cristian Veras está con nosotros en la presentación y los comentarios de estas lecciones. En el día de hoy, Pastor, vamos a tratar un tema de mucho interés, la preparación para el Pentecostés. ¿Cómo estás? Por la gracia del Señor estamos bien, estamos respirando y es un don que Dios nos ha conferido en este día, donde muchos no pueden estar vivos respirando, Dios nos permite por su gracia y por su voluntad hacerlo. Amén. Hoy vamos a hablar, Pastor, de la preparación para el Pentecostés. Vamos a definir de inmediato el término de Pentecostés, porque cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, allí hubo una gran reunión, varias personas se estaban cumpliendo con lo que Cristo recomendó, se reunieran en un lugar y allí se derramó el Espíritu Santo. ¿De dónde viene el término Pentecostés? Pentecostés tiene su origen en el Antiguo Testamento, hay una conexión entre el Nuevo, sobre lo que aconteció en Hechos, y si lo hay, entonces vamos a hablar un poquito sobre el Pentecostés. Es excelente la introducción que está haciendo el Pastor Scrojins en cuanto a la fiesta de Pentecostés. Era una de las tres fiestas judías para todo hombre mayor de 12 años de edad. Había siete fiestas que eran conocidas como los siete sábados ceremoniales, y en esos sábados ceremoniales, dentro de los cuales estaba la fiesta de Pentecostés, había tres de ellas que eran de carácter obligatorio, de que todo judío varón, utilizando el pleonasmo, todo judío varón mayor de 12 años de edad, debía estar presente en esas tres fiestas en el santuario. La fiesta de Pentecostés, conocida también como la cosecha del trigo, la fiesta de las semanas, de las primicias, los primeros frutos, la fiesta de la cosecha, era una de esas fiestas que se celebraba, en específico la de Pentecostés, 50 días después de la mesida de las primicias. Y entonces, en Levítico 23.16, habla de que era la última de las fiestas anuales. Era una fiesta que se celebraba en la primera mitad del año, según Hechos capítulo 2, versículo 1. Y esta fiesta, llamada también fiesta de las semanas, debido a que transcurrían siete semanas entre esta y la fiesta de la Pascua, de acuerdo a Deuteronomio 16.9 y 10. Entonces, se colocaba en ese espacio. Siete semanas, 49 días. El quincuagésimo día, o el día 50, era celebrada la fiesta del Pentecostés. Entonces, algo muy interesante que ocurría, y que el pastor estuvo hablando de un nexo entre la fiesta típica del Antiguo Testamento y la del Nuevo, es que había, caracterizaba esa fiesta dos cosas, conocida como la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia temprana que se efectuaba entre marzo-abril daba lugar a que la semilla que había sido sembrada pudiese germinar, nacer y crecer con mucha fortaleza. Luego entonces, cuando llegaba septiembre-octubre aproximadamente, de ahí caían chubascos importantes. No era una lluvia torrenciada, sino más bien una lluvia muy ligera, y ésta permitía entonces que la fiesta de las cosechas, que es la fiesta de Pentecostés, se hiciese una cosecha muy abundante y por supuesto cargada. Esto, en términos espirituales, está hablando de la preparación del Espíritu Santo de una forma temprana y la preparación del Espíritu Santo en una forma tardía. Ya hablaremos dentro del día de hoy con un poquito más de detalles de este asunto, pero tiene su origen en una de las fiestas judías que se celebraban en Israel 50 días después de la fiesta de la Pascua. Perfecto. Es costumbre, en este sentido, Pastor, referirse a Pentecostés como el evento más importante que se encuentra registrado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Imaginemos, la presencia permanente del Espíritu Santo es una realidad en la Iglesia. Sin embargo, en esa ocasión, y tomando como punto de referencia la reunión que hubo con ese propósito donde se oró por eso, para que el Espíritu Santo se derramara, el Espíritu Santo se derramó en gran abundancia y tocó a los hombres que estaban reunidos en ese lugar. Por eso estamos hablando que quizás el punto más importante que se toca en el libro de los Hechos es el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso reiteramos, Pentecostés significó el comienzo de lo que es el asalto en masa al reino de Satanás. El Espíritu Santo no podía venir si Jesús no era exaltado de acuerdo a lo que encontramos en San Juan 7, 39 y Jesús no sería exaltado si no hubiera triunfado en la cruz del Calvario. En otras palabras, la exaltación de Jesús era la condición necesaria para la llegada del Espíritu Santo porque significaba la aprobación de Dios de los logros de Jesús sobre la cruz. Y hay varios pasajes de la Biblia que nos auxilian en eso. Filipenses capítulo 2 los versículos 8 y 9 y Apocalipsis 5, 12 incluyendo la derrota de aquel que había usurpado el gobierno en este mundo. Por eso, la presencia, reiteramos, del Espíritu Santo en aquella gran reunión para capacitar y preparar a los discípulos se la proclama de lo que había acontecido. De ahí el hecho que Pentecostés reviste mucha importancia para la iglesia primitiva pero para nosotros también en la actualidad que esperamos como ellos la presencia en gran escala del Espíritu Santo entre nosotros. En ese día, Pastor y estimados amigos eran presentadas muchas ofrendas en el templo. Entre ellas se presentaban dos panes leudados que eran mecidos delante del Señor. La fiesta de la semana era observada como un sábado anual y era una santa convocación. Había una labor en el ámbito del Pentecostés del Nuevo Testamento que los discípulos debían hacer con el fin de prepararse para la gran fiesta antitípica de la cosecha. O sea, hablamos de las cosechas en término literal y hablamos de las cosechas en términos espirituales. ¿Por qué? Bueno, ya conocemos que en el Pentecostés el quincuagésimo día después de la fiesta de la Pascua se hacía una gran cosecha física y ahora en Hechos capítulo 2 presenta una gran cosecha espiritual de 3.000 nuevos conversos en un solo día por medio de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sancionó ese lugar, sancionó el trabajo que habían estado haciendo los discípulos y los apóstoles y ahora entonces llegó el día de la gran cosecha por eso 3.000 personas conocieron al Señor fueron bautizadas en ese día. No hay muchas cosas que nosotros debemos aprender de el Pentecostés. Número uno, la preparación del reino de Dios. Esa preparación para la gran cosecha no debe ser algo fortuito al azar, no debe ser algo desorganizado. fue un asunto preparado por el cielo para que se diese un magno evento en ese momento y cuando estamos hablando de la salvación de algún ser humano, mucho más de 3.000 personas, creo que nosotros deberíamos tomar los parámetros divinos para sentarnos en ellos y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo hacer lo que Dios quiere que se haga. Si fuésemos más organizados, si dependiésemos más del Espíritu de Dios para el trabajo misionero, creo que la gran cosecha final se hubiese hecho de una forma extraordinaria, pero todavía estamos en la oportunidad de poner atención para que el gran Pentecostés que está por llegar la lluvia tardía sea de una gran bendición para la Iglesia de hoy. En ese caso, cuando el Espíritu Santo se derrama en la Iglesia Primitiva, esa gran reunión de Hechos 1, 7 y 8, allí nos encontramos que los discípulos tenían una misión, un papel importante, es la proclama de la muerte de Jesús en la cruz, pero Jesús no quedó en una cruz, fue sepultado y resucitado y los apóstoles y los discípulos allí reunidos se prepararon con ese propósito. Jesús no asumió ningún compromiso con respecto al tiempo, no obstante, el significado natural de sus palabras era que inmediatamente después que el Espíritu Santo se derramara, viniera y los discípulos completaran su misión, Él regresaría. Y la observación de los ángeles en Hechos 1, 11, tampoco respondió a la pregunta de cuándo vendría el reino, pero se podía entender como que no faltaba mucho. Esto, amigos, parece explicar por qué los discípulos volvieron a Jerusalén con gran gozo. De acuerdo a Lucas 24, 52, señores, la promesa de la segunda venida de Jesús en un tiempo indeterminado que debía darles un estímulo adicional para la misión, se interpretó como que el final ocurriría en breve y otros acontecimientos en Hechos demostrarán esa idea como la estamos haciendo precisamente con la presencia del Espíritu Santo entre ellos y es bueno Pastor Cristian que nosotros podamos ahora en este instante ir a la Biblia para leer justamente sobre el evento en Hechos capítulo 1 los versículos del 12 al 14 para abordar una pregunta muy interesante. Hechos capítulo 1 los versículos del 12 al 14 entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama Del Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y en aquellos días Pedro se levantó en medio de sus hermanos y los reunidos eran como 120 hombres en número y dijo varones hermanos era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús de acuerdo al texto bíblico pastor hay que puntualizar algo muy interesante quienes estaban allí en el aposento alto y de qué modo se prepararon para la venida del Señor Jesús usted acaba de hacer mención y nos ha dicho en la declaración de la Biblia que allí estaban algunas seguidoras oye no solamente estamos hablando del hombre como tal discípulos reunidos en una habitación de huéspedes en una planta allí también estaban algunas seguidoras así como la madre y los hermanos de Jesús estaban con los discípulos y es importante destacar esto porque parece ser que después de la crucifixión de Cristo la madre de Jesús y los hijos de José que en este caso vendrían a ser como parientes cercanos a nuestro Señor Jesucristo podrían ser hermanos de crianza y estaban presentes allí y me llama poderosamente la atención de que la madre de Jesús estaba también reunida en ese lugar para recibir con poder la presencia del Espíritu Santo y parece que este evento también además de llegar a los discípulos otros que estaban reunidos y también algunas mujeres donde se hace mención a la madre de Jesús y los hermanos de Cristo es interesante pastor y estimados amigos de que Lucas es conocido también como el evangelio de la gracia evangelio de las mujeres algunos dicen y que Lucas es el autor del mismo libro de los hechos entonces ahí él menciona mujeres pero oigan lo que dice y dice y con las mujeres y con las mujeres en el versículo 14 dice todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres las un artículo plural femenino que está utilizando Lucas en el libro de los hechos allí indica de que el reino de Jesús no era exclusivo ni de los judíos ni de los hombres sino que era de toda la humanidad por eso imagino infiero todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y luego dice y con María la madre de Jesús y con sus hermanos y como usted bien apuntaba esos hermanos de Jesús que estaremos hablando quizá en detalle un momentito esos hermanos de Jesús que al principio fueron una retranca para su ministerio para el desarrollo de su misión ahora lo que pareciera ser y de hecho es lo que confirma el texto sagrado de que eran parte de la misión de Cristo en el Pentecostés muy interesante muy interesante esto pastor y que bueno que usted te está señalando que estos hermanos de Jesús hijo de José en un momento llegaron a decir que Jesús estaba fuera de sí así es no creían en el ministerio de Cristo pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón del ser humano y es una obra importante especial entonces es difícil uno permanecer quieto se inquieta de inmediato y empieza a contar las cosas que el Señor hace en su vida y aquí tanto María como reiteramos y somos enfáticos en esto los hermanos de Jesús hijo de José como es la creencia más aceptada de un segundo matrimonio pues fueron tocados también poderosamente por el Espíritu Santo y más adelante se da cuenta uno que realizaron una labor importante en la iglesia primitiva bueno y es de mucha relevancia por supuesto entonces ver el contexto del Evangelio de Cristo en el Pentecostés donde estaban unánimes la palabra dice que estaban unánimes estaban unidos ahí moraban en ese lugar algunos de los discípulos de Cristo estudiando parte de la vida de los apóstoles sabemos que muchos de ellos tenían esposas Pablo por ejemplo se refiere en 1 Corintios capítulo 15 a Cefas que tenía una esposa entendemos que Pedro tuvo su esposa Jesús sanó a la suegra de Pedro de una fiebre si tenía si era tenía una suegra es porque por ende tenía una esposa entonces vemos que los discípulos los apóstoles tenían sus parejas pero ahora estaban en otros lugares predicando la misión por eso infiero de que estaban en ese lugar de una forma efímera no permanente y dice que allí estaban moraban en ese lugar Pedro Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas el hermano de Jacobo este Judas hermano de Jacobo era un hermano de Jesús era Jacobo Judas eran hermanos de Jesús o sea la misma familia de Jesús ya estaba involucrada activamente en su misión los discípulos habían entendido el carácter misionario al cual Cristo vino a esta tierra y ahora estaban dedicados a tiempo completo como obreros de esa misión del Señor y por eso dice que estaban juntos en ese lugar proclamando las buenas nuevas del mensaje de salvación en este caso y debemos también inferir que la resurrección y la aparición especial de Jesús a Jacobo si usted consulta 1 de Corintios capítulo 15 el verso 7 daré esa información y esto parece haber marcado la diferencia en lo que éste creía como ya habíamos puntualizado y más tarde aparentemente Jacobo reemplazó a Pedro en lo que es la condición de la comunidad cristiana de acuerdo a algunas informaciones de Hechos 12 17 15 13 21 18 como en Gálatas 2 9 al 12 y en constante oración como se habían reunido allí Hechos 1 14 alabando a Dios en el templo todos ellos señores indudablemente participaron de un tiempo de confesión importante las reuniones pueden ser para confesión el arrepentimiento por algún tipo de diferencias personales que hay y aborrecer el pecado pese a que en su mente la venida del Espíritu conduce inmediatamente al regreso de Jesús su actitud espiritual estaba en completa armonía con lo que estaba a punto de suceder ya que el Espíritu Santo vino en respuesta a la oración y esto es esto es muy importante señores a veces descuidamos un ejercicio tan importante como es la oración y decimos bueno pero es que ya Dios lo sabe todo ustedes se imaginan que en esa reunión los discípulos no hubiesen orado la oración tiende a abrir las ventanas del cielo para producir bendición y en respuesta a esas oraciones que se elevaban allí el Espíritu Santo fue derramado y mire que obra tan maravillosa empezó a realizarse en ese lugar es muy interesante lo que está diciendo pastor y cabe destacar de que es imperativo para que nosotros pudiésemos ser sancionados con la presencia del Espíritu Santo de que tengamos una buena comunión con los demás de que tengamos una buena relación de compañerismo de hermandad espiritual con los demás ¿por qué? porque cuando estamos divididos el mensaje está dividido si los apóstoles los discípulos de Jesús en el Pentecostés hubiesen estado divididos si los hermanos de él de Jesús hubiesen estado todavía en contraposición con su misión entonces no hubiese ocurrido lo que pasó allí en el Pentecostés por eso es importante de que la iglesia esté unida una de las condiciones para el derramamiento del Espíritu Santo en estos días es que la iglesia esté unida ahora estuvimos dialogando el pastor y este servidor de forma ya privada fuera del aire y llegamos a la conclusión de acuerdo al texto bíblico de que la iglesia primitiva no era perfecta no fue que el Espíritu Santo se derramó porque la iglesia era perfecta se derramó porque Dios había hecho la promesa del derramamiento del Espíritu Santo y Dios siempre cumple sus promesas algo faltó Dios lo aporta me hago entender ahora el detalle está que ellos si estaban buscando esa unidad por eso dice que los hermanos de Jesús estaban en ese lugar parecería que los evangelios sugieren que se trata de hijos de José tenidos en un matrimonio anterior el que Jesús confiara a su madre al cuidado de Juan el que Jesús confiara a su madre al cuidado de Juan Pastor pudiese indicar que los hermanos y las hermanas de Jesús no eran hijos de María número uno porque para su proceder para con Jesús y por la forma en que lo consideraban parecería que eran mayores que él noten que se oponían a su misión lo trataban como el hijo menor lo trataban como el hijo menor eso es un detalle muy importante por ejemplo si hacemos una comparación entre David y Cristo los hermanos de David y los de Cristo que lugar ocupaba David en su familia era el menor entonces vemos que Elías se sentía con cierto tipo de recelos con su hermano cuando fue a cuando el asunto del gigante Goliat y le reclamó le reclamó porque era el mayor vemos que lo mismo hacen los hermanos de Jesús con él y que en las bodas de Cana le dice que si él ha venido en una misión importante tiene que aparecer porque nadie que tenga una misión importante lo hace al oculto o sea se ve que tenían cierto tipo de superioridad familiar sobre Jesús y que lo reconvenían y todo esto pero que para el día del Pentecostés por la gracia del Señor ya todo había sido dirimido y se encontraban dentro de los que cumplían la misión del Señor y eso es importante hoy en la actualidad ya a manera de cierre interesante recordar esos eventos para saber que aunque no tenemos una iglesia perfecta nos reunimos siempre en nuestras reuniones deben caracterizarse por eso pedir la presencia del Espíritu Santo en esas reuniones y que pueda tocar profundamente aquellos que oran a favor del derramamiento del Espíritu Santo porque una obra maravillosa portentosa debes realizar en este tiempo muchos tendrán el privilegio de predicar la palabra de Dios y cientos miles de personas vendrán a los pies de nuestro Señor Jesucristo porque el Espíritu Santo obra a través del instrumento humano consagrado dedicado a la causa de Dios y que desea que esta obra progrese y el mensaje grandioso que tenemos de la muerte la sepultura y sobre todo la resurrección y la intercesión de Jesús por aquellas personas que le aman y desean que retorne a esta tierra así pastor estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en estudio quisiéramos como siempre agradecer a cada oyente que se detiene a estudiar junto a nosotros estas lecciones de tanto interés si usted fuera tan amable pastor al cierre de despedirnos en oración padre bendito que estás entre querubines que por supuesto estás también en medio nuestro nos acompaña aquí en la cabina de grabación acompaña a cada amigo en su hogar en el vehículo donde va tu nombre sea glorificado exaltado bendecido por los siglos y la eternidad que tu palabra pueda ser proclamada con poder con unidad y que podamos estar oh Dios perseverando unánimes en oración y ruego y que tu espíritu santo se pueda derramar en tu iglesia en estos días rogamos en el nombre de Jesús amén para aquellos que quieren mejorar su vida devocional para los que necesitan ayuda espiritual para todos los que desean un contacto diario con Dios hemos presentado Radio Amanecer en Estudio un alimento espiritual para tu alma de Dios de Dios y de Dios en Estudio Gracias.